Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y le estaba comentando al señor Dalmau el pedazo de guince que me ha hecho señor Dalmau No suele ocurrir estas cosas, un poco de paciencia, un poco de buena vida Por eso amigos cuando me han visto tengo que estar sentado porque no he puesto de pie al principio del programa pero gracias a Dios va a ser 21 días ya me podré levantar y hacer presentaciones para que ustedes me vean Señor Dalmau, ¿qué opina usted? Es muy rápido, ¿eh? Que las juntas electorales provinciales, la de Maglac, hayan dado órdenes desde Moncloa para que no den directamente los papeles, las actas para hacer el escrutinio popular a un grupo de patriotas que quieren saber la verdad de lo que pasó en las elecciones de 23J Pues que pueden caer en un delito del artículo 404 de nuestro código penal que no es otro que el de la prevaricación administrativa Pues tenemos al otro lado de Sky a don Gabriel Araujo Buenas noches don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches amigos, gracias por la invitación Don Gabriel, es algo que usted ha denunciado en su tuit, directamente a ver si lo vemos en pantalla donde vemos no solo que la Junta Electoral Provincial de Málaga ha denegado los accesos a las actas electorales y nos argumenta que todos los partidos políticos, PSOE, Partido Popular, Vox y Sumar se han opuesto a que entregaran las actas a personas que los solicitaran ya que tampoco se les exhibieron en la parte exterior del local tal como obliga el artículo 98 de la LORED ¿Por qué los partidos políticos se oponen? ¿Y por qué a Sánchez a esto le viene como anillo al dedo? Bueno, la verdad es que no lo sabemos Jesús y nos gustaría saberlo porque esto precisamente ocurrió la noche del 28 de julio durante el escrutinio del voto SENA en el Palacio de Justicia de Málaga que un grupo de ciudadanos, este año sí que realmente hemos logrado que la ciudadanía se implique en este proceso electoral y efectivamente han presenciado allí el acto del escrutinio y ante la omisión del deber de colocar la subsiguiente acta en las afueras del local que eso lo establece el artículo 98 de la ley orgánica del régimen electoral general pues lo que hicieron los ciudadanos oiga, si ustedes no van a colgar las actas afuera pues den una copia y ahí pues todos los apoderados naturalmente de todos los partidos hicieron piña y ahí en esa resolución la secretaria de la Junta Electoral Provincial de Málaga lamentablemente afirma que todos los partidos políticos se negaron a que la ciudadanía pudiera tener... Ahí tenemos ahora mismo la resolución precisamente de la Junta Electoral Provincial de Málaga directamente está relatando, lo tenemos en amarillo lo que usted decía, que todos los partidos se negaron a esto y esto lógicamente va a tener consecuencias jurídicas, ¿no señor...? Sí, efectivamente porque, bueno, buena parte de los ciudadanos que estaban allí y además la Asociación Víctima de los Políticos ya tiene preparada una querella para interponernos solamente por los hechos ocurridos allí en el momento del escrutinio porque ahí uno de los funcionarios pues ha declarado una serie de revelaciones impactantes con respecto a la falta de la transparencia electoral, esto está adverado, a mí me tocó realizar el oportuno informe pericial con respecto a este vídeo y unido a estas circunstancias que acabamos de apuntar pues van a ser objeto de querella en Málaga. Por cierto, una primicia exclusiva, Jesús, si me permite, medio minuto para comentarle que la Junta Electoral Provincial de Valencia también nos ha denegado el acceso a las actas. Recordemos que es documento público y no se entiende por qué en estos momentos las juntas electorales provinciales están encadenando denegaciones de las autorizaciones. Se han denegado en Córdoba, en Sevilla, en Málaga, en Alicante y ahora en Valencia. Pero presta atención, por favor, le voy a leer literalmente el párrafo de la negación porque es absolutamente sorprendente. Yo realmente no salgo de mi asombro porque dice que si bien esta Junta extiende su mandato hasta los 100 días posteriores a las elecciones, ello lo es a los solos efectos una apotética prórroga de su mandato conforme a lo previsto en el artículo 15.3. Recordemos que la LOREC otorga 100 días de mandato desde las últimas elecciones. Por tanto, estamos perfectamente dentro del periodo de estos 100 días. Pero dice que la petición que se formula no es viable porque en todo caso debería dirigirse a la Consejería de Justicia a cuya disposición se encuentra la documentación electoral archivada al margen de que la información que se licita ya está publicada. No es cierto porque no está publicada. Faltan las actas de la mesa electoral. Y dice finalmente que no puede acoger la petición porque dice que se formula de forma indiscriminada y sin indicar su concreta afinidad. Cuando realmente la ley de transparencia efectivamente dice que no tiene por qué el solicitante, el ciudadano, no tiene por qué motivar esa solicitud. Así que lamentablemente un nuevo episodio realmente preocupante en esta cuestión de la interdía electoral. Don Gabriel, ¿cree usted que esto es una hipótesis? ¿Cree que esos son órdenes de Moncloa que se está levantando demasiado ruido con el puchero 23J y ya se ha visto que en algunos escrutinios que se han hecho escrutinios populares han salido barbaridades y no quieren que la verdad salga a la luz? ¿No cree que este ocultismo, esta falta de transparencia es porque algo se oculta? Porque si no, no tendría sentido. La verdad es que no tiene sentido. Es cierto que todos estamos recibiendo presiones, llamadas desde muy arriba. Nuestra asociación de peritos me la ha confirmado hace un par de días nuestro presidente, el presidente que ha recibido llamadas de las más altas instancias. Yo también he recibido llamadas de altos cargos políticos. Y en fin, lo único que podemos decir nosotros es que queremos ayudar a las instituciones a investigar y a echar por tierra cualquier sombra de dudas. Simplemente es que en este caso las autoridades y la clase política y la autoridad, la administración electoral, lamentablemente nos está perjudicando en esa labor que queremos hacer de conseguir esa transparencia electoral y por lo menos afirmar que ese procedimiento electoral es seguro, con tanto se repite como un mantra. Bueno, vamos a probar que realmente sea así, ¿no? Don Gabriel, tenemos aquí a nuestra querida concejal del Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello y también al señor Dalmau, que le quieren hacer una pregunta a usted. Doña Arantxa, adelante. Pero mira su cámara, doña Arantxa. Hola Gabriel, que bueno, es que es amigo mío y además hemos estado en el escrutinio general de Madrid y entonces conocemos bien el procedimiento. ¿Tú crees, Gabriel, que puede obedecer más que a un hecho de intentar controlaros ese desprecio que tienen en muchos casos los funcionarios y las administraciones con aquellos funcionarios que se quieren acercar simplemente de una forma natural a exigir que se cumpla la ley? ¿Podría ser esta la circunstancia? Pues sinceramente, bueno Arantxa, buenas noches y un placer verte allí en Distrito TV. Además, tengo que decir que Arantxa sí que es una política muy comprometida con la transparencia electoral. Nos ha facilitado a la ciudadanía en todo momento el acceso a toda la información electoral. Así que Arantxa, en este caso, es una excepción. Por eso está en el mundo rojo, por eso está en el mundo rojo. Completamente, nos ha ayudado muchísimo y de manera transparente porque es una información pública. En cuanto a las motivaciones para ocultar esta información, no lo sabemos. Sinceramente, me extraña muchísimo. Hay una mezcla como de desidia al mismo tiempo de pereza a la hora de trabajar. Por ejemplo, en Córdoba, en Sevilla, nos han dicho que realmente a grandes rasgos a ellos les iba a significar mucho trabajo el ponernos esas cajas a disposición. Es realmente muy grave esta situación porque lo dice el Parlamento Europeo en una resolución del 1 de junio de este año que en los procesos electorales debe implicarse necesariamente la ciudadanía. Y en todas las fases de todo el proceso electoral, estos procedimientos deben ser auditados y supervisados por la sociedad civil. Señor Dalmo, muy rápido, que vamos a otra cosa. Bueno, no solamente lo dice lo que representa el Parlamento Europeo, que allí está, en Bruselas, el Parlamento Europeo, sino que lo dice la LOREG, que en este momento representa el cuerpo juris que hay que utilizar en este momento porque aboga por la transparencia pública real y fehaciente. Yo le quería hacer la siguiente pregunta que para mí es muy importante. ¿Estarían ustedes dispuestos a interponer una denuncia versus querella en relación a nuestro, como bien he dicho antes, nuestro artículo 404 por una prevaricación administrativa referente a todas aquellas autoridades públicas que no están en este momento abogando por esa transparencia pública, fehaciente y real? Bueno, gracias, señor Dalmau. Quiero recordarle que yo soy perito auditor de sistemas y, por tanto, los peritos lo que hacemos es adverar las pruebas para que la ciudadanía, los abogados, la sociedad civil interpongan diferentes querellas. Yo no pongo ninguna denuncia en ninguna querella. Únicamente lo que intento es extraer esos datos, esa información, esas pruebas, para que la ciudadanía suscite esa actividad jurídica. De momento, en el caso que hablamos de Málaga y de Granada, que hay severos hechos, hay gravísimos hechos también, lamentablemente. Digo lamentablemente porque esto cuando comprobamos esto, sinceramente, es con mucho dolor, ¿no? Cuando comprobamos este tipo de irregularidades, ¿no? En Granada ocurrieron también muchísimas irregularidades gravísimas, todas absolutamente también captadas por medios audiovisuales. Así que, bueno, en este caso la asociación víctima de los políticos, la que ha decidido dar el paso enfrente y, bueno, y suscitar estas denuncias. También en Asturias, en Ciudadanos Particulares, y en fin, en diferentes puntos de España, en Madrid también, pues diferentes ciudadanos también interpuesto la correspondiente denuncia. Pues vamos a continuar, vamos a continuar porque, señor Araujo, entre el ataque terrorista que ha habido en Bruselas, donde han muerto dos suecos, entre las declaraciones de nuestro gobierno de España, pues directamente blanqueando a Hamás y atacando a Israel, pues nos encontramos con un problema que ha tenido el presidente del gobierno, que ha sido esa famosa Pegasus, y sobre todo, señor Araujo, ha empezado directamente, pues, que el juez del caso Pegasus ha citado a la exdirectora del CNI como investigada. Vamos a ver el siguiente vídeo y a continuación hablamos. El juez que investiga el caso Pegasus ha citado a declarar como investigada a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, el miércoles 13 de diciembre, según un auto consultado por Europa Press. Como ha adelantado el diario Punto Es, el juzgado de Instrucción 29 de Barcelona ha tomado esta decisión a raíz de la petición que hizo el presidente de la Generalitat, Pérez Aragonés, al querellarse por este caso en el mismo auto. El juzgado ha citado a Aragonés para declarar como perjudicado el mismo miércoles 13 de diciembre. Así, el presidente de la Generalitat ha celebrado que el juez que investiga el caso Pegasus haya citado a declarar a la exdirectora del CNI en un apunte en la red Social X recogido por Europa Press, donde ha afirmado que es un paso importante para esclarecer toda la verdad, además de añadir que quiere saber quién ordenó espiar al independentismo, ya que la vulneración de los derechos fundamentales y políticos no puede quedar impune. Pues, don Gabriel, cuéntenos usted, que es un experto, exactamente qué es esto de Pegasus, porque al final la gente nos ha enterado, nos hemos enterado que a Sánchez le robaron cuatro tegas al gobierno de Marruecos, pero esto está afectando a muchísima más gente de la que creemos, ¿no? Sí, muchísima más gente, de hecho, bueno, yo particularmente vengo denunciando desde el 2021 este software Pegasus que realmente está afectando a los españoles de año 2015 y a mí me tocó, como soy también perito, experto en ciberseguridad, pues, desencriptar. Yo tengo el Pegasus y he logrado desencriptar desde el punto de vista de poder analizarlo y ver cómo funciona. De hecho, fui convocado incluso en el Centro de Guerra Aérea del Ejército del Aire para explicar a los militares cómo funcionaba este software, este spyware, y es lamentable que en este caso tanto el CNI como la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Gobierno Vasco, los mozos de escuadra y estas instituciones del Estado hayan hecho uso de este software que es completamente ilegal, es absolutamente ilegal su uso porque no es un simple software de escucha telefónico, sino que es realmente un arma de ataque, de intervención total de los dispositivos, hasta el punto tal que no solamente se puede interceptar las escuchas, o sea, las llamadas telefónicas, sino también los mensajes SMS, los vídeos, las imágenes que tienen. Estamos ahora mismo poniendo, todo lo que detecta el software, lo tiene usted en pantalla, amigos, es increíble, hasta una cámara de fotos, te puede interceptar directamente, señor Alaujo, ¿no? Sí, la geolocalización también de la víctima, todos los sitios en los que ha estado, se puede además elaborar una alerta de tal forma que si la víctima se encuentra con otra persona que también tenga instalado el Pegasus, pues también salte esa alarma y que ya el operador esté pendiente de ello. Realmente, bueno, adquiere privilegios de administración hasta el punto de poder sacar todas las contraseñas, las Wi-Fi a las que se ha conectado. Por lo tanto, en el caso del presidente Pedro Sánchez, Marita Robles y Fernando Grande Marlaska, los tres se ha podido saber, quienes le hayan espiado, la Wi-Fi de la Moncloa, del Ministerio, en fin, todas con sus contraseñas, también las de su propia casa. En fin, es realmente muy grave lo que ha pasado. Y en el específico caso de esta querella, que ya sí, que después de un periplo por diferentes instancias judiciales, vuelve al juzgado en donde primeramente se ha interpuesto, aquí es Paz Esteban, la antigua directora del CNI, quien tiene que dar explicaciones de por qué se ha utilizado este spyware, este software, para espiar, en este caso, a Pedro Aragonés. Y también, lamentablemente, tenemos que saber que también se han espiado sus abogados. Y esto es realmente grave. Pero bueno, aparte de Pedro Aragonés, también se ha espiado a gente del mundo de la empresa, también se ha espiado a gente del mundo de la comunicación, en definitiva, es que esto se ha utilizado de forma indiscriminada. Es gravísimo, gravísimo. Incluso constan espionajes entre los propios cuerpos de seguridad, ¿no? Y esto se ha alquilado. ¿Alguien ha alquilado esto? Por ejemplo, el caso de Dima Jimeno, del presidente de Conte Inglés. O sea, que directamente a los propios cuerpos de seguridad se les está espiando. Sí, sí. Pero claro, esto, el Pegaso, lo utiliza también el CNI, ¿no? Sí, sí. En principio es, en principio... Y está espiando a los cuerpos de seguridad del Estado. Exactamente. De hecho, lamentablemente, nos lo han relatado muchas veces los militares que han estado los CNI a poner unas sondas en los cuarteles y han dicho, las sondas pónlas de aquí para afuera, pero aquí adentro no, ¿no? Es decir, no han relatado... ¿Es la responsabilidad de Margarita Robles o de quién depende del CNI? Del CNI, claro, efectivamente, depende del Ministerio de Defensa. Y bueno, hay tres... Está el CICTO también, que es otro organismo. Hay varios organismos de inteligencia en España, ¿no? Pero bueno, el problema es, Jesús, que aquí parecería que Pegaso fue como un objeto en rebajas que lo ha adquirido todo Kiski y se ha utilizado para cosas que no están contempladas. Pero, de hecho, incluso, aunque fuera un caso de terrorismo, narcotráfico, tampoco se puede utilizar el Pegaso para una intervención de una parte de la institución porque es completamente legal. Eso excede en mucho el contenido de la ley de enjuiciamiento criminal que, en su artículo 597, quiero recordar, únicamente delimita aquellos casos en los que se puede acudir a una intervención telefónica o de los medios telemáticos. Pero, en absoluto, es utilizar un arma como es esta, que es una injerencia absoluta, no solamente de la víctima, sino también de todo su entorno familiar y profesional. Señor Dalmau, lógicamente, esto es una barbaridad. Bueno, sí, en principio, porque no cuenta con ninguna... Yo iba a hablar de la ley de enjuiciamiento criminal, creo que sí, que es el 597, pero es que tiene previa autorización judicial, o sea, repito, previa autorización judicial. Pero yo, en el caso, por ejemplo, de Pere Aragonés, yo lo que no entiendo es qué hace Pere Aragonés cuando está pervirtiendo la legalidad directamente, pero, evidentemente, no tendríamos que investigarle directamente con Pegasus, sino a través de los juzgados pertinentes. Pero el problema de Pegasus no va solamente por ahí, sino porque no tenemos el verdadero control, paz. Esteban, en este momento, ya no es directora del CNI, pero yo, con un poco de conocimiento de referencia a estos temas, por amigos que así me lo han comentado, el problema de Pegasus es que no sabemos quién está detrás de Pegasus. Ese es el verdadero problema. El problema de utilizar un arma estratégica como es Pegasus es que no sabemos dónde se ubican esos datos. Claro, entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que, frente a una ilegalidad, estamos oponiendo otra ilegalidad. Y luego, el vuelco de esos datos, no sabemos tampoco dónde está. Luego, entonces, lo que estamos haciendo aquí es una barbaridad en sí mismo. No, son tres barbaridades. Pero el problema que yo veo a Paz Esteban y a todo este gobierno es que son capaces de llegar a esto, son capaces de llegar a esto simplemente con salirse beneficiados. Señora Cabello, estamos ante un gran hermano que todo lo ve y todo lo vigila. Desgraciadamente, la tecnología permite hacer estas cosas y la tentación de un gobierno, por ejemplo, que es el que tenemos ahora, que no está sometido a ningún tipo de moral, ningún tipo de cortapisa ética, pues hace que sí está a su disposición. No dudo que lo va a usar. Es cierto que también le han espiado al señor Pedro Sánchez, o sea, es que nadie lo niega y todo el mundo lo sabe. Pero claro, las decisiones que haya tomado bajo esa presión o ese chantaje son decisiones que atentan a la seguridad nacional, a España. Pero Aragonés utiliza lo que han hecho siempre los delincuentes y los terroristas, es utilizar el marco jurídico en su propio beneficio. A mí, tú no me puedes mirar nada, pero yo podría mirarlo todo, porque tengo entendido que también ellos han estado intentando por lo menos acceder a ello porque todos juegan a lo mismo, a espiarse, a sacar partido y luego los españoles a pagar impuestos, a pagar las multas, a no salirse ni una coma de la declaración de la renta, mientras que todos los demás están jugando una partida donde las fichas somos nosotros. Señor Araujo. Sí, una última precisión, es que precisamente, bueno, completamente de acuerdo con lo que han compartido los invitados en el plató y además que lamentablemente si se utilizan medios ilegales para esta cuestión podría invalidarse todo lo que se ha hecho a nivel judicial con respecto al movimiento independentista, porque recordemos que cuando se utilizan estos medios sería agraviando gravemente el artículo 127 del Código Penal y en este caso además las escuchas avaladas, las cinco que dice solamente, está hablando de más de miles, solamente cinco han sido avaladas por el Tribunal Supremo por el caso de Pablo Lucas y Murillo de la Cueva, pues podría haber incurrido en un delito gravísimo también el Tribunal Supremo avalando estas escuchas, porque como digo exceden gravemente lo que contempla la ley de juiciamiento criminal. Pero señor Araujo, ya no solo que estemos oyendo a unos sediciosos, es que nos están oyendo a todos y lo que usted está diciendo, están oyendo a todos los españoles, están vulnerando todos nuestros derechos, pero ojo que es que ni el CNI ni siquiera controla los datos finales de Pegasus, ¿quién es la mano que mece la cuna de Pegasus? ¿Quién es el hermano mayor o el gran hermano que está teniendo todos esos datos y controla a todos los españoles de una forma infame? Eso está muy bien traído porque evidentemente es un operador extranjero, eso yo a través de, rastreando las IPs y todo, cuando he logrado digamos desencriptar Pegasus, me dio un servidor en Singapur que recordemos no tiene acuerdos de extradición con España y bueno, y lo grave también que en ese grupo está participada por un fondo de riesgo en Luxemburgo, en la Unión Europea, o sea que también aquí en la Unión Europea tiene mucho que decir, de hecho ha elaborado un informe muy duro, muy duro con respecto a Pegasus y bueno, lamentablemente yo he constatado que tenían Pegasus dos periodistas, dos importantes periodistas aquí en España y también en Panamá, que me han contactado allí para detectarlo y efectivamente en ese caso el ex presidente Martín Lili también, bueno, infectaba a los terminales de sus rivales. ¿Qué dos periodistas, bueno, te estaban infectados o que te controlaban Pegasus? No lo podemos decir. ¿Estaban infectados o te controlaban Pegasus? No, no, están infectados con Pegasus. Ah, que están infectados, porque ya sería el colmo que los periodistas no controlaban Pegasus. No, no, controló no porque como digo, esto siempre es por agentes extranjeros, gente del NSO Group y el otro gran problema es que también vulnera evidentemente la ley de protección de datos, porque una copia de todos esos datos queda en manos extranjeras, este es el gran problema, ¿no? Bueno, pero es que la ley de protección de datos sabemos que solo se le aplica al pobre empresario que comete un error, a la que directamente utiliza esto para hacer chantaje, sabotaje, etcétera, no se le aplica, ¿no? Yo lo que espero es que esta querella y esta actividad judicial, que lamentablemente además todas las comisiones, todos los partidos políticos se han opuesto a iniciar las respectivas comisiones en el Congreso, pues por lo menos en sede judicial que se le quiten las instituciones y las ganas de utilizar no solamente Pegasus, sino Candiru, Predator y otros tantísimos malware que están por allí, lamentablemente espiando el teléfono de los españoles, ¿no? Pues don Gabriel Araujo, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo, como siempre un gran abrazo. Igualmente, buenas noches, hasta pronto. Señor Rodalmao, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo, y como siempre un placer tenerla aquí. A vosotros, por supuesto. Y señora Cabello, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada, a seguir luchando por la justicia, como decían los cinco fantásticos, ¿no? No nos vamos a rendir, así que seguiremos luchando y muchas gracias por la invitación. Un placer. Y amigos, a todos ustedes, primero perdonar, sobre todo al principio del programa, a los que nos han visto por YouTube, que hemos tenido unos ligeros problemas técnicos, que luego ya hemos ido solucionando, y decirles que mañana vamos a volver con más, con más, porque es que esto se pone muy caliente. ¿Qué pasará con Pedro Sánchez? ¿Va a afectarle esto de Israel en su investidura? Puigdemont ya le ha dicho que investidura o independencia, o elecciones o independencia. Se pone todo muy caliente, amigos. No se lo pierdan, mañana venimos con más noticias y desde aquí mandamos el pésame a esas dos personas asesinadas en Bruselas por estos criminales. Sean ustedes buenos, que Dios bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Hasta mañana.